¿Qué valoración puedes hacernos del partido? Bueno, la primera vez de la temporada, yo creo que hoy ha sido justa. En ningún momento del partido, salvo la segunda parte, tras el 1-1, hemos estado un poquito mejor, las líneas más juntas, pero en ningún momento el partido de la Unión Marina hoy ha sido superior, hay que reconocerlo. Los resultados claramente justos y bueno, a seguir trabajando para arreglar la situación y mejorar tanto los aspectos defensivos como ofensivos, porque hoy la verdad que estamos desacertados en muchos aspectos. ¿Desacertados en qué sentido? ¿En qué líneas? Yo creo que en general, no podemos decir generalmente todo el equipo, estuvimos desorganizados defensivamente, la presión nunca estuvimos bien, dejamos muchos espacios en la zona del medio y la verdad que el Marina jugó bien, por dentro de nos crearon superioridad y la verdad que reconocer la superioridad de ellos hoy, han estado muchísimo mejor que nosotros, felicitarlos y a nosotros así trabajando. ¿Desde las cabinas no podíamos ver lo que sucedió a partir del minuto 35 que adjunta a los banquillos? Bueno, las cosas del fútbol pasaban, nosotros nerviosos por no querer perder mucho tiempo, ellos jugando con el resultado a favor, pero bueno, las cosas del fútbol que no hay que sacar más cosas de lo que fueron y ya está. Suerte. Suerte.